Y aquí estamos desde los vasitos viejo, recordando a uno de los grandes Jálese compa Rubén Voy a jugarme un albor, con una baraja de oro, que si la gano ya es tú Y si la pierdo, ni modo, porque yo soy de los hombres, que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas, hay que saber barajear, vas a ver cuál es la tuya, que es la que vas a apostar No, ya después de perdido, quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia, porque no le tienes miedo Esperando a Sotadoro, aparece un caballero Y pensé a mi buen amigo, es que yo llegué primero Y por así te recordo viejo, pase en otro bote compa Monil, compa Brian El que no la quiera creer, que le entre a la pantera Perder dinero y mujer, y hasta la portamoneda A veces llega a su casa, con la camisa de fuera Y ni modo de reclamos, porque yo llegué a caballo Estoy regando el rosal, pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copa, porque yo soy de a caballo Y si juegas sin malicia, porque no le tienes miedo Esperando a Sotadoro, aparece un caballero Y pensé a mi buen amigo, es que yo llegué primero Subtitulado por Jnkoil Gracias.